¿Qué tal amigos? Los saluda Federico Andrés Vallejos presentando su programa Historias Musicales. Hoy se ha grabado el primer programa, 6 de enero de 2021. Espero que les guste. Y vamos a tener de todo tipo de música que sea agradable para ustedes. Muchas gracias por el apoyo brindado hasta el momento y espero que lo aprueben. Un saludo.